Va Pablo, hay falta de Tarragó, dice el árbitro que sigo, la tiene Tarragó, va a pisar el área, el remate, Chenique, traba otra vez Tarragó, mira vos, la pelota al medio, puede estar, está, gol, gol, la Rosa, gol, gol, de Ancina, Fernando da Rosa, aprovechó bien Tarragó, hizo error en el fondo, se durmió Peñarol, y Tarragó no fue egoísta, la pasó atrás, Fernando da Rosa pone en ventaja a Ancina, a los 13 minutos de este primer tiempo. Ahí vemos, es el primer remate, y la va a pelear nuevamente. Pero ahí, ¿cómo se duerme, Maxi? Ahí la ganó bien, y la anterior habría que verla, es que es la con González que reclamó, ¿verdad? Pero, ¿cómo va a pelear ahí? Sí, sí, error de Machado, y después aparece Darroza anticipando a Teixeira y poniéndole 1 a 0.